Con la intención de implementar la reforma educativa, la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, le mintió a la justicia, o al menos cometió graves contradicciones entre lo que le expresó a la Cámara Contencioso Administrativo de la Ciudad y lo que dijo en un acto oficial. En el acto del Plan de Transformación Educativo, Acuña había adelantado que piensa implementar un sistema de créditos en la secundaria que se va a mezclar con el numérico que ya existe. Sin embargo, antes, a la justicia, ella había dicho que no pensaba hacer ningún cambio en la ley vigente sobre las calificaciones en los colegios secundarios. En el punto más importante de la reforma educativa, que son las pasantías gratuitas, en el acto oficial, Acuña dijo que van a representar el 50% del tiempo de los alumnos en el último año y que la escuela, además de otras instituciones, se van a encargar de la instrumentación. A la Cámara Contencioso Administrativo le había dicho que esto no importaba ahora porque recién iba a implementarse en 2022. Otro gran cambio de la Ministra de Educación va a tener que ver con los contenidos que enseñan en las secundarias. ¿Por qué? Porque ella tiene pensado, dijo, trabajar en tres grandes áreas. Por un lado, ciencias naturales. Por otro, ciencias sociales. Y por último, la comunicación y expresiones. A pesar de esto, ella le había dicho a los camaristas que no iba a implementar cambios en los contenidos educativos. Es decir, volvió a mentirle a la justicia o mintió en el acto oficial donde presentó justamente la reforma educativa. Por todas estas irregularidades, la justicia decidió de forma unánime a favor de lo que planteaba el asesor tutelar Gustavo Moreno. Y por eso obliga ahora al gobierno de Rodríguez Larreta a tener reuniones con los representantes de los menores en donde expliquen cuáles son todos los datos que omitieron presentar y en los que presentaron estas graves contradicciones.